Pero no funcionó. No había placer en ello. Lo encontré en otra parte. Se sintió bien ser deseada. Entiendo que Sir Harwin era muy... leal contigo. Sí lo era. Y yo confié en él. Debí prohibir que Sir Harwin regresara a Riverlands. Se dice que la maldición de Harwin sigue tan fuerte como después de la conquista. Es un cuento de fantasmas. Uno que Sir Otto con gusto explotará. No creí que Alicent fuese capaz de asesinato. Todos somos capaces de depravación. Y más de lo que podrías creer. Yo lo creía de ti. Si me acusas de alguna depravación, necesitarás ser más específica. He estado sola. Tú me abandonaste. Te lo evité. Eras una niña. Sí. Sí, yo era una niña. Y mira mi vida después de que te fuiste. Toda una tragedia. Y me pregunto qué piensas de la mía en comparación. Sé muy poco de ella. ¿Tú la amabas? Éramos bastante felices. Bueno, eso en sí es un gran logro. Yo lo lamento. No lo hagas. No se nos permite lamentar las pérdidas. Ya no soy una niña. Te deseo. No se me sigue. No se vuelve. No se mua. No seけて. No se déjame. Jace Luke Muéstrenme, muéstrenme ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? Ellos me atacaron Él atacó a Brila Raymond El responsable Fue solo un accidente Son mis hijos Los que fueron atacados Y obligados a defenderse Se mencionaron insultos Repugnantes contra ellos ¿Qué insultos? La legitimidad del nacimiento De mis hijos Fue puesta en duda ¿Qué? Él nos llamó bastardos Mis hijos Están en la línea Para heredar el trono De hierro, majestad Esta es la más grande De las traiciones El príncipe Aemon Debe ser cuestionado Para saber dónde Escuchó esas calumnias No van a hacer tal cosa Gracias, padre ¡Aven! La has yet Conscienza No van a hacer tal cosa No van a hacer tal cosa Música Abale